Muy bien, entonces. Si yo les digo, ¿qué es inmunodetección sobre membrana? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Quién sabe qué cosas nos dice, profesor? ¿Cómo que inmunodetección sobre membrana? Y si les digo, ah, pues es Westenblot. Ah, ¿y a poco? Pues sí, el nombre correcto en español es inmunodetección sobre membrana. ¿De qué? Pues de proteínas. Ok, bueno, puede ser de muchas cosas, pero es de proteínas. Inmunodetección de proteínas sobre membrana o Westenblot. El nombre viene de que el primero que hizo una detección en membrana fue el señor Southern, que lo hizo de DNA, e hibridó DNA con DNA sobre una membrana. Y esto es porque el DNA, digo, dentro de los geles no es posible hacer una detección porque está dentro del gel, la macromolécula. Entonces, para lograr que una sonda encuentre dentro, entre al gel y encuentre la molécula de nuestro interés y haga el reconocimiento, es muy complicado. Entonces, se les ocurrió que lo tenían que sacar del gel, pegar en una membrana y ya sobre la membrana precipitado, reactivar para que fuera reconocido por el, bueno, activar para que fuera reconocido por el sistema de sondas, que para DNA y RNA es un DNA complementario, y para las proteínas puede ser un anticuerpo, pero también puede ser una lectina. Entonces, ya el sistema de lectinas se llama detección con lectinas. El Westenblot es el clásico Westenblot, que podemos ver ya hasta de colores, como en esta foto que tenemos aquí, podemos tener fluorescencias o quimiluminescencias de colores, pero todos presentan algún tipo de problema. Entonces, vamos a analizar, ¿sí? Entonces, la inmunodetección sobre membrana Westenblot se hace, no es una técnica nueva, ya tiene unos 30 años, y, bueno, blot quiere decir embarrar, y ese se da por la, porque el material sale del gel y se esforzado a pasar por una membrana que es afín a él y después, ya, ¿sí? Entonces, lo que se hacía es detectar una proteína especial, blanco o diana, en una mezcla compleja, y, pues, prácticamente no ha tenido cambios. Sí han sido significativos, pero no hay cambios, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Sino, donde más ha sido significativo es en la tecnología de imágenes y reactivos para mejorar la sensibilidad. Esto empezó con radioactividad y para revelarlo se ponía una placa de radiografía y por eso se llamaba autoradiografía. También ha habido cambios en el rango dinámico de detección, o sea, ¿cuál es el intervalo de concentraciones adecuado para la evaluación? Y que ahora ya puede ser esto multiplexado, o sea, con una sola membrana podemos hacer varias detecciones. Pero lo que ahora nos piden es una determinación cuantitativa de datos que no siempre se hace bien, más bien la mayor parte de las veces se hace mal. Entonces, la técnica de Western Blot es que hacemos una electroforesis, después hacemos una transferencia, este es el mecanismo más antiguo de transferencia, que es poner líquido acá abajo, después una esponja o una serie de papel absorbente, papel filtro absorbente, después el gel, la membrana, más papel absorbente que arriba generalmente son toallas sanitas, y un bloque de peso, y entonces por capilaridad sube el agua y arrastra a las proteínas hacia la membrana, y el amortiguador sigue haciendo que suba hasta que queda impregnada la membrana. Después esa membrana se lava, se metía a un tubo con anticuerpos marcados con radioactividad, se pegaban los anticuerpos y después se hacía una autoradiografía, y se revelaba la placa y se veían las bandas. Esto ha cambiado, y vamos a ver cómo ha cambiado. El Western Blot cuantitativo, no nada más es decir si está o no está una proteína, o sea lo bueno del Western Blot es que dice, está la proteína, y si tenemos aquí un marcador de peso molecular, podemos decir, la mancha justamente aparece al buen peso molecular, y es reconocida con el anticuerpo que nos vendieron, o que nosotros hicimos, contra esa proteína. Entonces tenemos dos evidencias, dos evidencias separadas, perdón, de que lo que estamos detectando es la proteína. Entonces por eso Western Blot se ha mantenido, y bueno, todos los Blot se han mantenido suficientemente, porque nos da dos pruebas diferentes. Uno es la hibridación o el reconocimiento por anticuerpos, o por lectinas, y otro la masa molecular. Entonces nos dice, sí es esa proteína, porque tenemos dos evidencias. Cuando nada más es una, por ejemplo, en el dot blot, nos dice, hay algo que reconoce el anticuerpo, pero no sabemos si tiene el buen peso molecular, entonces no sabemos si es efectivamente la proteína que nosotros queremos. Bueno, el Western Blot cuantitativo, o sea, saber cuánto está ahí, se basa en densitometría diferencial, de las señales de transferencia, sea quimio, luminiscente o fluorescente, o hasta de radioactividad. Pero ahora ya casi no se hace radioactividad, porque hay muchas dificultades, hay que sacar una licencia especial. En cambio, para que mi luminiscencia o fluorescencia solamente se quiera un fotodocumentador adecuado, o hasta una placa también como de autoradiografía, pero ya sin permisos especiales y sin el costo de la radiactividad. Entonces, para hacer un buen este blot cuantitativo, se requiere cambio en la metodología experimental y en la adquisición e interpretación de datos, porque estamos mal acostumbrados a hacerlo mal. En este, bueno, eso dice el artículo, yo no estoy de acuerdo, pero las tecnologías ómicas en general, bueno, dice estos autores, de donde saqué esta presentación, que la bidimensional, la espectrometría de masas, producen perfiles semi-cuantitativos. O sea, no es exacto, porque hay técnicas cuantitativas que vamos a ver cuando veamos el, después de Western Blot, vamos a ver, dije, que es este, cuantificación de proteínas en bidimensional, pero en realidad, sí no es tan, o sea, no se puede controlar tanto en una bidimensional como en una monodimensional la cuantificación, ¿sí? Y para la espectrometría de masas, el problema es que son muchos pasos y no sabemos si en alguno de ellos se modificó la cantidad de proteínas. Entonces, por eso dice que son semi-cuantitativos. Yo creo que son cuantitativos si se tienen suficiente, suficiente cuidado al hacer los dos, tanto la bidimensional como las técnicas de espectrométricas de masas. Y entonces, como estos todavía no están validados para ser cuantitativos totales, para hacer muchas cosas de señalización y algunos otros segmentos moleculares, lo que se encuentre por bidimensional y espectrometría de masas requiere validación por Western Blot. Bueno. Entonces, el Western Blot fue introducido por el señor Tobin, de hecho, el amortiguador más famoso para hacer transferencias, se llama el amortiguador de Tobin en 79 y pues es muy sensible, es sólido y hay mucha flexibilidad en los sistemas. Y tenemos ahora sistemas de imágenes muy, muy sensibles. Los fotodocumentadores de quimio-luminiscencia y fluorescencia se han vuelto ultrasensibles, entonces podemos ver muy bien poca, aunque haya poca proteína y el rango dinámico de detección es amplio, o sea, desde una cantidad muy pequeña hasta muy grande. Entonces, nos podemos hacer una cuantificación precisa, exacta de señales, tanto de baja como de alta expresión en la misma transferencia. ¿Por qué? Pues porque si es baja la expresión, dejamos mucho tiempo de exposición y si es muy alta, dejamos poco tiempo de exposición. O sea, nuestra exposición de Western Blood puede ser desde un segundo, casi como si tomáramos algo a la luz porque está brillando mucho o cuando no tenemos señal lo podemos dejar mucho tiempo y logramos ver la señal eficientemente. Los datos transitométricos para el análisis no han evolucionado tanto, ni se han normalizado. Entonces, cada quien hace lo que se le pega a la gana como análisis. Y esto hay que abolirlo. Porque después hay muchos datos difíciles o imposibles de interpretar, pero más difíciles de reproducir. Porque, acuérdense, si han hecho algún Western Blood o lo han visto, siempre salen cosas horribles y bueno, entonces tenemos que ser muy rigurosas en la metodología para obtener datos cuantitativos de Western Blood. Y para esto hay que hacer validación de anticuerpos y validación de validación de muestras. No podemos llegar y hacer el Western como se nos ocurra o como veníamos haciendo todas nuestras electroparesis, sino que tenemos que hacer validación de todo. Entonces, la validación de anticuerpos es fundamental para demostrar que la interacción entre antígeno y anticuerpo es específica y correcta. ¿Qué quiere decir específica y correcta? Bueno, específica quiere decir que solo reconoce a la proteína de interés y correcta quiere decir que va a florecer lo suficiente para darnos una cantidad, un valor de densidad óptica que no sea, que no supere una concentración, que no supere el 1 de densidad óptica. cuando estamos seguros de eso, entonces es que no estamos saturando esta señal porque si la saturamos, o sea, la densidad óptica, si la vemos, tiene una zona lineal y de repente ya, o sea, a partir de una cantidad de negro ya no podemos decir cuánto más negro hay, entonces por eso esto lo tenemos que verificar. Además, si determinamos bien el factor de dilución para nuestras muestras, entonces vamos a ocupar la mínima cantidad de anticuerpo y vamos a poder hacer mucho más Western Blood. Entonces, este, entonces tenemos que valorar nuestro anticuerpo para que pongamos la mínima cantidad que reconoce en el tiempo que ponemos la interacción pero que al mismo tiempo nos dé un intervalo dinámico lineal que sea cuantitativo, o sea, que esté en esta zona y esto para cada anticuerpo. La normalización es crucial, ¿sí? Normalización. Entonces, la normalización se hacía por expresión de una proteína diana con respecto a una proteína housekeeping. Entonces, esta relación entre la proteína diana y la housekeeping es mentirosa. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. porque la housekeeping se toma porque teóricamente las proteínas de mantenimiento o housekeeping que cuidan la casa, cuidan a la célula para que esté viva no cambian, ¿sí? Tienen una expresión constitutiva, siempre la misma. esa en teoría se postuló eso. Y entonces, todas las demás proteínas que están en un momento dado expresándose y dejándose de expresar, cambian, pero las housekeeping, bueno, una es que las housekeeping también varían, tal vez menos que las otras, pero también varían. Y lo peor es que en un mismo gel las housekeeping pueden tener una cantidad muy grande, o sea, sobrepasar el rango dinámico de cuantificación, mientras que la que estamos viendo apenas llega a un rango pequeñito, ¿sí? Y entonces, si comparamos esto contra esto, pues aunque esta cambie mucho, esta no cambia nada y pues da lo mismo porque estamos dividiendo todo entre el mismo cantidad porque es demasiado y entonces no nos dice nuestro control de carga no vale nada. entonces esto se ha dado por cambiar se ha cambiado por una valoración de intensidad de proteína total de todo lo que se transfiere a la membrana entonces se colorea en la membrana vamos a ver con qué color antes se saca una foto se colorea se ilumina bien se saca una foto todo con la misma iluminación con la misma cámara y con la misma distancia también es importante para tenerlo como base de de la normalización ya no vamos a normalizar contra un housekeeping sino contra lo que efectivamente transferimos a la membrana entonces por qué pueden fallar el housekeeping porque este pues las proteínas siempre pueden variar en expresión estabilidad con formación y actividad en condiciones experimentales entonces como nuestra proteína puede bajar mucho en condiciones experimentales cuando hagamos un gel las housekeeping que generalmente son GADPH la gliceraldehido tres sulfatos de sidrogenasa la actina y la tubulina van a estar muy sobrecargadas y dejan de servir para la normalización porque este si ponemos 10 microgramos de proteína por pozo y necesitamos poner más 20 o 30 microgramos algunas gentes ponen hasta 100 microgramos de proteína por por carril entonces la housekeeping va a estar sobrecargadísima con respecto a nuestra proteína y cuando le hagamos el tratamiento el reconocimiento con nuestro anticuerpo antiproteína housekeeping nos va a dar una señal súper intensa que no vamos a poder bajarla ni aunque le demos un segundo de exposición entonces la alternativa es normalizar por la transferencia y en este artículo nos nos dan nos dan la las pruebas y vamos a ver para proteínas totales y también cuando no son totales también bueno las normalizaciones son para garantizar que las diferencias aparentes entre muestras de casos y controles tratados y no tratados enfermos y no enfermos son reales o los cambios experimentales todos los cambios que producen son reales y no este y además bueno son reales y tenemos que cuidar muchas cosas además de cuánto ponemos de proteína también cuando se transfiere y otras entonces hay muchos parámetros que tenemos que ver para diseñar un buen experimento ¿sí? entonces aquí es grupos no grupos grupos control gracias por esperarme sí entonces por ejemplo en grupos control son estudios de en el tiempo nunca hay que olvidar el tiempo cero o sea muchas veces hacemos un experimento y tenemos hora por hora 24 horas pero no tomamos el tiempo cero ¿por qué? que me olvidó es que no sabía es que ¿para qué es el cero si siempre lo tengo? pues sí pero hay que tomar tiempo cero ¿sí? también no nada más hay que tomar el normal bueno un experimento normal contra enfermedad hay que tener nuestro control normal y a veces los normales son los que cuestan más trabajo porque la gente no da muestras cuando no está enferma y si da muestras cuando está enferma entonces si estamos trabajando en un hospital y estamos viendo alguna enfermedad y vamos a hacer una cosa tenemos que ver conseguirnos nuestros controles normales también sin tratamiento y con tratamiento y también los que tienen tratamiento es más fácil conseguirlos que los que no tienen tratamiento porque a veces los que no tienen tratamiento o este como ya saben o sea que son los los que les dan placebo este pues no están contentos de no tener el tratamiento y entonces no dan muestra entonces hay que tener controles de tratamiento o enfermedad de proteínas diana implicadas y controles internos potenciales las réplicas eso es también muy importante los biológicos tienen que ser muestra de pocillos diferentes ya es un duplicado biológico pero generalmente cuando hay experimentos se tienen que hacer tres experimentos independientes en días diferentes para que se cuente como replicado biológico si es muestra del mismo pozo que del mismo pozo se hicieron dos entonces es un replicado técnico se hace el promedio o por lo menos o si son muy diferentes entonces puede descartarse los dos y se tiene que volver a hacer pero esto es un replicado técnico y no se cuenta como replicados no basa en la n y también hay que tener en cuenta que los fármacos se tienen que poner por masa por masa de el receptor o sea en miligramos por kilogramos de peso o en microgramos por kilogramos de peso o por gramos de peso de rata o de mueno y no se tiene que quedar nada más todos parejos para que los resultados sean consecuentes también hay que tener bien en cuenta todas las condiciones experimentales de medios tiempos y densidades ópticas de lo que está creciendo si son cultivos los días de desarrollo embrionario no tomar unos un día y el otro es el siguiente también este el manejo de muestras hay que ver que sea el tiempo mínimo de cosecha de células o tejidos que los métodos de extracción y muestreo siempre sean iguales y que sea el método y tiempo de conservación también sea lo más parecido después también tenemos que tener en cuenta el sexo y el fenotipo no mezclar o sea no mezclar sexos o si estamos haciendo de los dos sexos tenerlo en cuenta para el análisis de resultados y los fenotipos también tener normas de inclusión exclusión o si los fenotipos son muy diferentes tomarlo en cuenta también para el análisis y no mezclar diferentes fenotipos también tenemos que tener en cuenta la descongelación y homogenización los tiempos de incubación y el procedimiento de extracción de la proteína total debe ser exactamente el mismo no tenemos que andar cambiando los métodos siempre los mismos los mismos los mismos para que al final nuestro western blot diga cosas si hacen una cosa de una manera y otra de otra y se lo ocultan a su jefe después va a ser muy difícil probablemente que interpreten los resultados o van a gastar un tiempo precioso interpretando resultados que nadie va a poder repetir después porque no hicieron bien su tarea de llevar su bitácora poniendo toda la variabilidad que tienen ustedes en su recolecta de muestra recolecta procesado y conservación de muestras ¿sí? ¿cómo se preparan las muestras y cuáles son sus errores? pues manipulación inadecuada muestras o células que dan degradación variable entre proteínas ¿sí? usar detergentes sales e inhibidores de proteasas inadecuados hay en el mercado inhibidores de proteasas para vegetales para animales para bacterias y para levaduras tener una mala técnica de homogenización y estar perdiendo mucha proteína y sobre todo perder perder proteína igual para todos no es tan terrible pero perder proteína de manera diferencial pues es todo lo que lo malo que se puedan imaginar entonces en la lisis y homogenización celular cosas que pueden ser malas para el cuesta en blood es dejar restos celulares tisulares y grasas agregados de proteínas hidrofóbicas tener ácidos nucleicos y sobre todo tener proteases pero todo esto puede hacer que varíe nuestro resultado sobre todo si cambia de uno a otro y lo mejor es ir quitando todas estas restos celulares y grasas con una buena centrifugación igual que los agregados de proteínas hidrófobas los ácidos nucleicos con nucleasas y evitar las proteasas con antiproteasas los detergentes de homogenización ya habíamos visto deben tener detergentes no iónicos como el NP40 y el tritonex100 aunque también pueden tener SDS y 2 oxitilato deben tener sales como cloro de sodio y cloro de potasio entre 100 y 150 ya habíamos visto de el mejor cito de los inhibidores de proteasas es COMPLIT coctel de inhibidores de proteasas de roche pero es carito y una de las mejores soluciones para hacer para hacer extracción de proteínas es el amortiguador RIPA que fue diseñado cuando se hacía mucho el ensayo de inmunoprecipitación con este con radiactividad ajá entonces las células se rompían con RIPA se ponía la molécula el anticuerpo o sea la molécula diana el anticuerpo y se precipitaba y dependiendo de la fracción cómo iba disminuyendo la fracción de no cómo iba aumentando la la radiactividad conforme se incrementaba el la diana marcada con radiactividad se podía cuantificar cuánto había inicialmente de de proteína o de de analito a cuantificar entonces esto se hacía con una gráfica de scat o sea los resultados se normalizaban a recta y se sacaba la concentración inicial el RIPA tiene 1% de NP40 o tritón X100 1% de soxicolato .1 de SDS 150 de NACL 50 milimolar de Tris pH entre 7 y 8 y EDTA 1 milimolar pH 8 y es muy utilizada es la más utilizada como inhibidores de proteasas el PMSF es el más utilizado porque es relativamente barato es bastante tóxico es irreversible inactiva principalmente las proteínas asas acerina y algunas asisteína pero tiene como algo malo que se inactiva rápidamente en soluciones acuosas no dura ni media hora entonces tiene que se disuelve en alcoholes sobre todo en isopropanol se tiene la solución madre en isopropanol y se pone a 1 milimolar ya en la solución final y es menos eficaz cuando hay DTT o beta mercaptotanol y entonces esto se pone después ¿sí? entonces primero se pone el PMSF o sea se pone el PMSF al momento de hacer la primera homogenización celular y después ya se le pone el DTT o el 2 mercaptotanol hay otro su nombre es fenilmetilsulfanil floruro o floruro de fenilmetilsulfonilo el A B S F es el aminoetil bencil sulfonil floruro es pariente del PMSF es menos tóxico y más soluble pero puede alterar el punto isoeléctrico de algunas proteínas EDTA y EGTA inhiben a las metaloproteasas porque que eran iones divalentes metálicos positivos y se usa a 1 milimolar también hay inhibidores de peptidazas como leupeptina peptatina proteínina bestatina son reversibles son activos en presencia de DTT aquí falta una D activo concentraciones bajas en muchas condiciones o sea funcionan muy bien pero son reversibles entonces los ponen y bloquean un rato pero si hay dilución hay que estarlos poniendo para que sigan manteniéndose en las en las peptidazas este bueno inhiben muchas proteasas acerina amino peptidazas son caros son peptidos pequeños pueden aparecer en el mapa 2D y por ejemplo la peptidazina no inhibe proteasas que estén activas se apaga H9 se usan entre 12 y 20 microgramos el complit ya tiene de estos hay otros que es como el tosil lisina el clorometil tosil y tosil lisina clorometil cetona y el tosil fenil clorometil cetona dios mío esta traducción mía estuvo muy tremenda inhiben este proteasas acerina y cisteína ajá y se usan entre 1 y punto 5 entre punto 1 y punto 5 y la benzamidina inhibe proteasas también acerina que son las o sea si inhiben ustedes proteasas acerina y metal proteasas ya tienen el 80% de la inhibición hecha este se usa entre 1 y 3 milimolar la mayoría de esto viene en el complit si no hay que hacer una mezcla de lo más que se pueda de estos en estas concentraciones bueno de aquí para abajo se hacen mezclas y el PMCF se trata aparte y se pone aparte inhibidores de fosfatasa si van a ver la fosforilación de proteínas no importa dónde hay que inhibir las fosfatases se usan este cuando hay anticuerpos fosospecíficos y se pone cloro de zinc cloro de sodio o ortovanadato de sodio también el ortovanadato solamente debe ponerse fosfatase 7 y nada más dura algunos minutos activo entonces este bueno con eso es suficiente para que inactive a las fosfatasas pero si hay que ponerlo el clomplit creo que también tiene estos tres ya saben de la homogenización debe ser adecuada si estamos en tubos pequeños un mini poter se mete y rompe ya sea en un tubo o en un tubo especial donde se rompe y cae abajo ya el homogenado en amortiguador de ripa también se puede congelar con los polvos de hielo seco o de nitrógeno líquido entonces se puede mezclar el hielo seco con el pedazo de tejido y moler o usar los homogenizadores de tums o el poter que es de teflón con tonicado y después centrifugar y almacenar en nitrógeno líquido bueno también el ripa se puede poner en los tubitos este este estos pocitos donde cada pocito se puede manejar por separado son excelentes para hacer cultivos en este y ir cosechando se lava con pbs frío y después se pone el ripa frío y se raspa o se pipetea hacia arriba y abajo varias veces se recupera en tubos centrifugas se centrifuga se aclara y centrifuga y o se aclara por centrifugación y se cuantifican las proteínas la cuantificación de proteínas ya saben que puede ser por Bradford por Lowry o por visiconínico este y nuestra muestra debe estar al menos a dos miligramos por mililitro o por lo menos entre uno y dos miligramos por mililitro para poder cargar entre diez y ochenta microgramos por cada pozo en un minigel de un milímetro de espesor y hay que aumentarlo un poquito si el espesor es más grueso o también se puede multiplicar si estamos haciendo geles más grandes bueno preguntas hasta aquí no doctor gracias muchas gracias muy bien entonces aquí nos quedamos y esto lo vemos el viernes el miércoles dan sus presentaciones si y si te puedes quedar un instante conmigo para que veamos esto como como te hago como como no sé qué pero ahorita ve sale si gracias hasta luego hasta luego nos vemos bye de nada bueno entonces entonces como te hago pues yo creo doctor que que este con que me conecten no porque porque si cuando nos conectamos así solitos hasta que usted entra es este empieza como usted como hospedador pero no sé cómo marcar a alguien más hospedador a ver déjeme le ayuda a investigar también sí o sea ustedes se ven cuando yo no estoy sí y pueden platicar sí nos hemos saludado cuando usted no está qué bueno a ver cómo se da control en zoom a ver aquí dice mientras comparte la pantalla haga clic que encontró el remoto no eso no es pero puedes a ver déjame aquí en participantes yo creo que te puedo invitar como pero no sé porque si no hay nadie en participantes y cuando estoy ya sí a mí sí me parece nada más usted y yo pero a lo mejor a ver y aquí Isa más a ver qué hago con Citrión ahorita no le escucho bien nombrar a Isa de la Vega con Citrión a ver vamos a desconectarnos ya te nombré ok nos desconectamos te vuelves a conectar y vemos si continúas siendo con afición ok aquí y y y y y y